Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te salió Leonel Castro y aquí te voy a enseñar una parte crucial para poder crear el número perfecto para tu negocio. Entonces, este número, cuando me refiero a tu número, es que necesitamos saber, o tú mejor dicho, no yo, sino que tú precisamente necesitas saber cuál es el número que tú necesitas para vivir el estilo de vida que tú deseas. Muchas personas tienen aquí un problema porque no saben realmente qué estilo de vida quieren. Entonces, este ejercicio que te voy a enseñar aquí es muy importante para poder determinar ese número y para poder realmente crear tu plan de negocios, para poder crear ese mapa hacia el destino que tú quieres llegar. Entonces, primero que nada, aquí ves la primera parte, dice cuánto vale la casa de tus sueños. Entonces, depende de qué país vives. Entonces, averigua cuánto es, cuánto vale la casa de tus sueños. Si tú encuentras, si tú buscas por internet, vas a encontrar calculadora de hipoteca, ¿verdad? Entonces, puedes calcular más o menos cuánto es lo que costaría tu pago mensual. Si vas a alquilar, averigua más o menos cuánto es el pago mensual de la casa de tus sueños donde tú quieres vivir. Entonces, eso lo vas a llenar en este espacio. Entonces, obviamente hay diferentes ahí, digamos, impuestos que tienes que pagar en tu país. Agua, luz, teléfono, seguros tal vez de mantenimiento, no sé. Entonces, eso lo vas a poner aquí. Es el pago mensual que vas a agregar. En el caso de lo que es cuánto vale el auto de tus sueños. Entonces, tal vez si quieres hacer un lease o quieres hacer una compra, entonces agarras igualmente una calculadora de préstamos. Más o menos calculas el interés de lo que está al día en tu país. Y el cálculo ahí te va a dar más o menos cuánto es el pago mensual de ese automóvil que tú vas a comprar o que quieres tener el automóvil de tus sueños. Vas a poner aquí el pago mensual, además de aquí otros gastos, ya sea el seguro o aseguranza, como le llaman en algunos países, impuestos, gasolina. Eso lo vas a poner aquí, el pago mensual. En lo que se ve es cuántos son los gastos personales, comida, supermercado, restaurantes. ¿Cuánto lo que vas a estar gastando más o menos? Tal vez quieres empezar a comer más rico, quieres comer comida orgánica, quieres estar solo saliendo a comer restaurantes de cuatro estrellas, cinco estrellas. O tal vez solo quieres comer en comida rápida, no sé. Esos gastos más o menos que lo calculas por mes y lo vas a poner en esta parte. En el siguiente lo que es colegio, colegio de los niños, seguros también médicos, ahorro, diezmo vas a dar a tu iglesia, no sé. Es lo que tú quieres dar, lo vas a poner en esta parte. La siguiente parte de aquí es cuáles son los gastos de tu negocio. Ahora, esta, muchas personas se ponen a pensar, pero los gastos donde más vas a tener va a ser en marketing, en publicidad. Entonces, ¿cuánto lo que tú vas a estar asignando para lo que es tus gastos mensuales? Lo que es mercadeo, anuncios en publicidad en Facebook, en Google AdWords, etcétera. Lo vas a poner aquí, mensual. Otros gastos, herramientas que vas a necesitar, tal vez páginas de captura, hosting, dominios, cosas así que vas a necesitar a tu responder, el pago mensual lo vas a poner aquí en esta parte. ¿Cuánto quieres para tu estilo de vida? Por ejemplo, vacaciones con la familia, tal vez vacaciones de fines de semana. Esto lo vas a pagar. Entonces, no quiere decir que vas a viajar todos los meses, pero suponte que tú viajas, vas a hacer un viaje de cada tres meses. ¿Cuánto te costaría más o menos el viaje? Ve a tal vez a lo que es herramientas como lo que es Xperia.com o Orbits.com para tener una idea de cuánto es lo que te cuesta el hotel, el avión, por ejemplo, la comida, todo eso. Calculalo. Y entonces, si vas a hacer un viaje cada tres meses, lo divides dentro de tres y lo pones esa cantidad aquí. Si vas a hacer un viaje cada seis meses, entonces calculas cuánto te costaría ese viaje total y lo divides dentro de seis porque ese es el pago mensual que vas a tener. Aparte de eso, vas a poner aquí lo que son la diversión. Citas, por ejemplo, con tu esposa, con tu esposo. Incluso regalos que vas a dar ahora a tu familia, a tus amigos, juguetes que vas a comprarte, una lancha, un jet ski o no sé, te vas a comprar ropa, ropa. ¿Qué calidad de ropa vas a comprar? Vas a irte al spa a pasarte una, te vas a dar un tumbasaje una vez al mes cada dos semanas o no sé. Eso es lo que vas a pagar aquí, poner aquí los gastos mensuales. Y lo que te va a dar es el gasto, es el ingreso necesario para el estilo de tu vida. Ahora, esto no incluye los impuestos de tu país. Si quieres, aquí lo que he hecho yo es que he puesto yo más o menos aquí en Estados Unidos, más o menos un 30 por ciento. Entonces lo he puesto aquí, punto 30. Pues si tú consideras que en tu país los impuestos que vas a pagar es un 20, un 10, esto todo depende de tu país, entonces lo vas a cambiar. ¿Ok? Entonces básicamente te vas para aquí, seleccionas la parte aquí y vas a cambiar esto a 0.2. 0.4, depende del impuestos que más o menos calculas en tu país. Entonces esto te va a dar más o menos los impuestos y el total te va a dar que va a ser la sumatoria de esto, te va a dar aquí más los impuestos y eso es lo que tienes que realmente generar. Ahora, esto a veces muchas personas no calculan esto, se los olvida. Por eso te recomiendo que apartes, ahora que vas a tener tu propio negocio, es importante que tú apartes esta cantidad, ya sea 30, 20, 10 por ciento, depende de cuántos son los impuestos en tu país. Este número es el número mágico que es el número que vas a necesitar para poder crear tu plan de negocios. Ya, entonces de aquí en adelante ahora lo único que necesitas es hacer una cita con tu sponsor para poder crear el plan de negocios y le vas a dar, realmente vas a llenar el formulario que tenemos, lo que es el formulario de metas y vas a ingresar el número que ya tienes aquí, lo vas a ingresar en ese formulario de metas y se lo vas a enviar a tu sponsor y ya después que hayas hecho una cita con él o con ella para que él o ella te pueda ayudar para crear ese mapa hacia el destino que tú quieres llegar, para crear ese plan de negocios específico donde tu sponsor te va a poder ayudar paso por paso para poderte decir cuántos contactos tienes que generar, qué tipo de tráfico tienes que generar para poder llegar a ese número mágico que vas a tener aquí, ¿ok? Y otra cosa muy, muy importante, entonces después que hayas hecho esto, imprime esta hoja, ¿sí? Lo vas a tener tú, imprímelo, ponle un lugar visible, el lugar donde tú lo puedes estar viendo todos los días porque esa es tu meta y es lo que tú vas a tener que trabajar para hasta lo imposible por hacer realidad esto. Esto, este arma es muy poderosa y por eso te recomiendo, a mí me funciona muy bien y es más, yo hago esta misma gráfica, estos mismos cálculos, yo lo hago una vez cada dos meses porque esto para recordarme y para reajustar mis metas, entonces por eso yo te recomiendo que tengas esta herramienta a la mano y que lo sigas haciendo, lo reajustes cada par de meses para recordarte porque tal vez tu estilo de vida va cambiando o tal vez, no sé, tal vez tienes otras metas más grandes o otras metas más pequeñas, no lo sé, pero eso te va a ayudar. Por eso te recomiendo que imprimas este papel y lo pongas en un lugar visible para que lo puedas ver todos los días y que sabes que estás luchando para poder llegar a esta meta, ¿ok? Así que con eso dicho, simplemente agarras el número de aquí, como te había dicho antes, lo pones en el formulario de metas, se lo mandas a tu sponsor y haces la cita para que te pueda hacer lo que es el plan de negocios y para poderte ayudar en el camino de tu éxito, ¿ok? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.